¿Y? ¿Ya lo agarraron al heavy metal ese? Sí, pero claro, jefe, claro. Resulta que el tipo sale corriendo de su oficina. Corre, 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 como un atleta poseído. Se mete por detrás de una puerta secreta que da detrás de la estación del once que sale a un cementerio de trenes olvidados que nadie conoce. Solo algunos privilegiados. ¿Cómo nosotros dos con este grado? El tipo se sube a un vagón abandonado y no se empieza a tirar. Nosotros le respondemos. Nosotros exactamente no. Nosotros estamos acá, con usted. Lo que le responde son los dobles de riego de nosotros. Pancho y Lunita. Sí, que no son muy parecidos a nosotros. Pero que, bueno, por 50 pesos para el sindicato extra, ¿qué quiere que sean? ¿Calquitos? El tipo se baja del vagón abandonado y se nos escapa. Va, va, a nosotros no, a los dobles de riego. Si hubiese sido nosotros, no cagamos balazos en dos segundos. Pero no éramos nosotros, eran los dobles de riego, ¿entiendes? Pero es que los dobles de riego no corren bien, ni siquiera disparan bien. No pueden decir ningún diálogo, ¿sabían? Por eso son dobles. No tienen nuestro charme, nuestro glumor. Resulta que el heavy se queda sin bala y nosotros lo agarra. Nosotros no. Ah, bueno, me atraparon los dobles. Oble de riego, eso es todo. Bueno, sí, me parece que es una información bastante detallada del caso, ¿no? A mí me parece que ustedes no me están batiendo la justa. Es evidente que esta escena no la firmó el director, no. La firmó el doble de riego de Kaplan, no. Bueno, es que si no vamos nosotros, él no quiere ir. ¡Gracias!